Tu mal amor no lo quiero a mi lado porque me hace daño Tu mal amor no lo quiero a mi lado porque fue un engaño y te odio ¡Eh! ¡Ya le fue! Perversa fue la noche en la que nos conocimos Maldita la ilusión que me llevó a estar contigo No sabes cómo sufre un corazón mal herido Quisiera que este amor jamás hubiera nacido Digo, viví llorando por tu falso cariño ¿Por qué me engañaste con dos? No sé si eso merece perdón Tu mal amor no lo quiero a mi lado Porque eso me engaño y te odio Y aunque odiar es pecado Supongo que Dios está de mi lado ¡Adiós! ¡Falsa y traicionera! Perversa, fue la noche en la que nos conocimos Maldita, la ilusión que me llevó a estar contigo Si solo he de quedar Solo me quedaré Este amor en sus humores Ya lo vi, ya lo sé No sabes cómo sufra un corazón mal herido Quisiera que este amor jamás hubiera nacido Digo, viví llorando por tu falso cariño ¿Por qué me engañaste con dos?